Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos o mal Hasta luego Londrina emigró, presagiando el final Que triste, luce todo sin ti, los mares de las playas se van Se tienen los colores de gris, hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor, no pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir